Organización Mundial de Boxeo, categoría Gallo. Entre Calilla West y la Argentina, Claudia Andrea López. Atención Trelew, atención todo Chubut. Y ahí está la chica 10, ahí está Claudia López, 32 años. Peleó con la Tigresa y perdió ahí nomás. De hecho, algunos colegas la vieron ganar. Perdió con la locomotora Oliveras, pero perdió ahí nomás. Perdió en Corea y se la virularon. Y la que se viene es Calilla West. Entrenada por su padre, Juan West, con una prolífera carrera amateur. Pero quizás, Martín, me animo a decirlo, sin tanta exigencia en la foja, ¿no? Por lo menos, no por lo que pudimos leer dentro del profesionalismo, dentro del campo rentado. Pero sí una Joker. Sí, sí. De Moreno Valley. Y si el que está atrás es el padre. Es el padre, sí, Juan West. Ahí está la campeona mundial. Categoría Gallo, O-M-B. El agradecimiento a muchos colegas que están prendidos a la pantalla de Fox Sports. También a la gente que nos hace saber a través de Twitter. Tanto a mi casilla personal como a la de Martín Coggi, ¿no? Sí, sí, sí. Eso que comentabas vos, que Calilla West está buscando un poquito más de reconocimiento en México. Se nota en la bandera mexicana en sus pantalones. Claro, exactamente. En Televisa Deportes traen ustedes este nuestro combate. Ahí está la presentación, como siempre. Dejamos hablar al anunciador. ¡Noche! Este combate está pactado a 10 asaltos por el campeonato de peso gallo de la O-M-B. Presidente Francisco Valcarcel, supervisor en turno, Rafael López Santos. Los jueces son de México, Erika López, Fabricio López-Cid y de los Estados Unidos, Sergio Caiz. El referí de los Estados Unidos, el internacional, Raúl Caiz Jr. Ahora sí, damas y caballeros de Baja California y de todo México. Transmitiendo en vivo desde el Auditorio Municipal Ernesto Rufo Apple, desde las hermosas playas de Rosarito, Baja California, México. Presentando de la esquina azul, entra vistiendo calzoncillo rojo con vivos en negro, con un peso oficial de 53 kilogramos 500. Su récord, 12 victorias, 5 derrotas y 3 victorias por la vía del knockout. De la ciudad de Treleva, Argentina, con ustedes la retadora, Claudia La Chica López. Y su contrincante peleando de la esquina roja, entra vistiendo calzoncillo negro con vivos en dorado, verde, blanco y rojo. Con un peso oficial, 53 kilos 500 gramos. Su récord profesional, 14 victorias incluyendo una derrota, 3 empates y 4 victorias por la vía del cloroformo. De la ciudad de Moreno Valley, California, Estados Unidos. Vamos y caballeros, con ustedes la campeona de peso gallo de la OMB, Colicia Wild Wild West. Hechas las presentaciones, va quedando todo listo para que comience esta pelea de título del mundo. La argentina Claudia López, buscando la gran noche de su vida. Últimas indicaciones. Ya recibieron las excepciones, quiere una pelea limpia. Legal punches, are here on up. Aquí están los golpes legales. Touch gloves, good luck to both of you. Toca a guante. Suelta a los dos. Please go to your corner. Va quedando todo listo. Hay expectativa en Argentina, en Chubut, en Trelew. Calicia Wild West, la campeona mundial gallo. Quiere ser, dijo en una entrevista previa, la número uno, libra por libra. ¿Podrá? ¿Lo logrará? ¿Le dará la gasolina? A ver qué traen título del mundo por la pantalla de Fox Sports. La pantalla que ya consagró a Carolina Duer y a Alejandra Oliveras. Digo, nada más, en una de esas. No hay dos o tres. ¿Quién le dice? Calicia Wild. La diestra toma el centro del cuadrilátero. La argentina Claudia López, experimentada. Es cierto, perdedora, pero perdedora de varias buenas. La tigresa, la locomotora Oliveras. Trata de puntear con la izquierda, Calicia. Más larga que la chica diez. Ojo con esa derecha que entró después del stop. Son dos minutos los asaltos. Vale recordar la distancia de diez. Cuidado con los cabezazos. Ahí ingresaba Claudia López, tratando de sorprender a la norteamericana. Que tiene un buen punteo de izquierda. Primer cruce de la noche. La desfavorecida West. Una izquierda que hizo retroceder a la argentina. Y ahora trataba de meter la zurda. Atención con las tarjetas, Martín. Porque no tiene suerte. Claudia López, cada vez que sale del país. En realidad salió una sola vez. Y en Corea la despojaron. Contamos a una Wild Wild West. Más larga, con buena técnica y buena velocidad. Buena izquierda de Claudia López. Atención. Pero se le filtran por dentro. Atención que también vuelve bien la argentina con la derecha. Y son indicios que puede ir dando la pelea. Se terminó el primer asalto. Hay que estar atentos. Son 10 rounds de 2 por 1. ¿Le alcanzó para ganar en la vuelta a esa zurda? ¿O cree que no, Martín? No, no, no. Yo creo que además siendo local West. No te pongas el ritmo de ella. Además de ser local, ha sido quizás un poquito superior. Quizás lo justo como para que le den los jurados un puntito. Ha salido más segura West que la chica 10. Es verdad. Es verdad, Martín. Coincido. 10-9. Ahí está la izquierda que decíamos y volver con derecha. Le impactó de lleno en el pómulo izquierdo. Raúl Montesinos está en el rincón, como siempre, de Claudia López. Un combate que tomó hace dos semanas y media. Fue facilitado por Walter Matisse. Ahí está Eric Morales. Está el terrible. La cara batallada del terrible Morales. Sí, señor. Segunda vuelta. Somos Fox Sports. Estamos en vivo. Desde Rosarito, Baja California, México. La zurda es la argentina, Claudia López. La diestra es la californiana, Calilla West. Campeona del mundo. Categoría gallo, versión OMB. Una pelea que promete emociones. Promete acción porque la argentina quiere que sea su noche de gloria. Y por supuesto, la campeona no va a dejarle las cosas fáciles. Es más larga, Calilla West. Ahí está tratando de dibujar una acción ofensiva. Claudia López trata de marcar distancia. Raúl Caiz Jr. Se la revitró de la contienda. Atención que cuando se acerca, la espera con la derecha, Calilla. Deberá tener cuidado la chica 10 a lo largo de la contienda porque West no se queda con nada. Es un cable pelado, diría el látigo por allí. Lo tocas y te patea. Ahí está la entrada. El shock metió una buena zurda abajo la local. Pero en estos intercambios puede pasar cualquier cosa. Se entraba la argentina que trata con un ascendente ahora de hacer retroceder a la norteamericana. En silencio se fue Claudia López. ¿Podemos decir que a West no le gusta la corta? No. No le gusta. Sí, podemos decirlo, Martín. Cada vez que ha estado en el cuero por cuero, no ha dudado en el clinch. Por supuesto que la pelea recién comienza. Pero necesitará hacer algo más la argentina si quiere impresionar a los jurados. Se está yendo la segunda vuelta. Y se fue nomás. Y se estuvo de más. Pero igual dolió, Alejo. ¿Cómo lo ha visto, Martín? Creo que ha sido otro round para West. Se le está haciendo muy difícil a la chica Díez López llegar a la corta distancia para poder filtrar sus golpes. Que ha demostrado que cuando llega a la corta distancia y cuando logra filtrar, cuando logra meterse debajo de la guardia de West, logra siempre filtrar una que otra izquierda. Pero creo que ha sido más meditorio en cantidad de golpes y técnicamente lo que ha hecho West. Creo algo, Martín. Coincido plenamente con tu tarjeta 2018 para la boxeadora californiana. Pero viendo los pómulos de Calilla West y viendo la reiteración de golpes, me da la sensación de que la Argentina cuando pega lastima. Llega Neto, llega Claro. Llega Neto y llega Claro. Y por sobre todas las cosas, la agarra siempre desprevenida a West. Porque la agarra en los momentos en que logra filtrarse debajo de la guardia larga que tiene West. A diferencia de la guardia cerrada que tiene la chica Díez. Tercer asalto de la pelea. Es por título del mundo. Estamos en vivo. Las 20.09. En Baja California, México. Muchas veces cuando uno ve a un boxeador o una boxeadora en este caso con la guardia cerrada, sabemos que va a la corta y que va a la guerra. Cuando vemos a alguien con la guardia un poquito más abierta y más alejada de la cara, sabemos y podemos darnos cuenta de que son de trabajar la larga distancia. Atención, eh. Atención que en el anticipo salió ganando la chica Díez. Pero Calilla West no se guarda ningún vuelto. Esto pudo haber sido golpe. Lo real es que trastabilló Calilla West. Casi se va la lona. Y esto la agrandó a la Argentina que se la quiere llevar contra las cuerdas. La quiere arrear y le pega, eh. Atención. Esto es lo que tiene que hacer Claudia López si quiere ser campeona del mundo esta noche. Abran bien los ojos. Porque es un pasaje favorable para la Argentina. La zurda, Claudia López. Juan West, el papá de Calilla en el rincón, se desespera. Usted escucha los gritos en inglés. Es experimentada Claudia López. Tiene más fogueo. Tiene rivales de más fuste en su palmarés. Contra la jovencita de 24 años que es la campeona. Siguen tirando. Esta vez no llegan. A ver, Claudia López, si puede meter una mano más para llevarse la vuelta. Que se está yendo. Es la tercera. Dame que te doy. Vente por adentro. También llega West. Y metió una buena zurda. Y se terminó la pelea en este tercer episodio. Usted me decía, Alejo, que esta pelea se terminó de confirmar hace dos semanas y media. Sí, señor. La boxeadora que estaba confirmada en la previa, antes de estas dos semanas y media, era Calilla West. ¿Verdad? Sí, claro. Entonces, la que llega como invitada a la fiesta es Claudia López. Exactamente. Hay que ver si Claudia López, porque la noté un poquito ahogada sobre el final del round. Luego de la gran descarga que hizo y la buena mano que hizo bailotear a West. Hay que ver si está entrenada para las circunstancias también. Esta pelea, primeramente, iba a ser para Soledad Matisse. Pero finalmente terminó siendo para Claudia López, quien iba a pelear anoche con Alejandra Oliveras. Terminó ganando Alejandra Oliveras por knockout técnico en el quinto asalto a Simone da Silva de Brasil. El atractivo de pelear por un título es lo que terminó, inclinando la balanza para que Claudia López decidiese esta pelea. Uno supone que está bien entrenada. Cuarto asalto. El tercero fue 10-10, Alejo, coincidí conmigo. Sí. Porque ha llegado, la Argentina ha llegado López, si bien se ha cansado, quizás el mismo se ha ahogado por la misma explosión que tuvo en ese momento. Fíjate Martín cómo Claudia López, de todas maneras, ha cambiado su manera de accionar. Como que está yendo ella a buscar, a cruzarse. Claro que sí, porque se ha dado cuenta ahora, o la han mandado desde el rincón, porque es la manera en que se gana un título de visitante. No se especula. Estará a prueba el coraje de Calilla West. Estará a prueba el temperamento de la californiana. Ya se va el primer minuto del cuarto asalto. En buen agua también, por supuesto que no se la está subestimando. Trata de pegar López. Ambas en el centro del cuadrilátero. Tiene que separar, tiene que intervenir Raúl Caiz. Estamos en vivo, somos Fox Sports. No llegan claramente en este asalto. ¿Estarán cambiando el aire? Busca el cruce. Atención con el ascendente de Claudia López. Pero en el anticipo, gana Calilla West. Es más larga. Por momento, la chica ya se olvida de trabajar para la zona hepática. Cosa que West no hace. Buen cruce. Atención con el golpeo de West. La salida del cruce se la llevó por delante. De todas maneras, da la impresión de ser físicamente más frágil. De la boxeadora argentina. Pero sin dudas. Sin dudas que es así. Toca derecha arriba. Ojo. Toca derecha arriba Claudia López. También West está haciendo buena la pelea. Va increyendo la pelea. Y se fue la cuarta vuelta. Creemos que... Que este tipo de combates va a beneficiar a la que tenga mejor actitud física. Porque si van a seguir manteniendo el ritmo que impusieron en esta cuarta vuelta. Va a ser muy dura para ambos boxeadores. A mí me da la impresión, Martín, cuando este asalto... ¿Cómo se juzga? ¿Cómo se puntúa? Y creo que ha sido otro 10-10. Ambas boxeadoras mantuvieron el rigor. Mantuvieron el rigor del combate. Y ambas boxeadoras metieron buenas manos. Llegaron con buenas... Quizás hubo una combinación que fue muy buena de West. Pero por la corta llegaron muchos ganchos. Muchos ascendentes de... De Claudia López. A mí me da la impresión, Martín, que la pelea... Y me refiero a esto a marcas en el rostro y también gestos. Le está doliendo más a West que a la Argentina. Es una impresión que tengo. Quinto asalto. Falta una vida. Van a 10. Dos minutos dura cada vuelta. Kalisha West de California. Campeona del mundo. Categoría Gallo. OMB enfrentando a la Argentina. Claudia López. Que va a buscar el batacazo. No nos olvidemos que estamos en México. Y es un lugar donde se puntúa de manera... De muy buena manera... A las que van al frente. A las que van al frente. La agresividad. A quien arma el combate. A quien está haciendo lo que está haciendo esta noche. Claudia López. Sí, está claro que Claudia López salió a buscar... Salió a ganar. Trata de tirar abajo. Busca cruzar arriba. También creo... También creo que Claudia López le ha probado la mano en esa primera vuelta en la que salió a caminar. Le ha probado la mano a West y se ha dado cuenta de que la puede soportar. Sí. Ahí llegó bien Talisha West. Con una derecha larga. Se le pone de costado. No sea cosa que comience a huirle. No sea cosa que se suba a la bicicleta. Parte con izquierda López. Buena derecha. De la Argentina. Las dos tiran. Las dos aguantan. Las dos llegan. Esa pelea difícil va a ser para fallar. Es importante que no se quede estática Claudia López. Muy bueno el movimiento de piernas que tiene West. Sí, señor. Y ahora le baja a la izquierda. Tira desde lejos. Y se va yendo a la quinta vuelta. Trata de meter abajo la Argentina. Ahí está la chica de Trelew, Chubut, Claudia López. La chica 10. Último intercambio del quinto asalto. Pega West. Vuelve con una izquierda a la zona hepática. Claudia López. Se fue con una buena derecha en punta. Se tomaron un descanso, ¿no? Se tomaron un descanso. Creo que se han tomado este asalto. Como para tomar aire y pensar. Y no tratar de... Raúl Montesinos, ¿no? Estamos ganando, dijo. Raúl Montesinos, sí. Raúl Montesinos claramente dijo es todo lo que tiene. Después dijo otra palabrita que no podemos reproducir nosotros. El tema es que Claudia López deberá salir... Hay buenas manos aisladas de ambas boxeadoras. El papá de Kalisha West reconoció en la previa que es una de las pruebas más duras de la carrera de su hija. O sea, no hay subestimación, ni mucho menos. ¿Se puede decir de alguna manera que eso es malo para la Argentina? Vamos a ver. Sexta vuelta. Segundo tramo de combate. Juana Díez. La campeona es la de negro, Kalisha West. Llega bien Claudia López, la argentina. Anticipándose con derecha y descargando la zurda. Otra vez van al cruce. Bueno, es positivo eso que hace. Entrar, repartir golpes y tratar de salir. Buena izquierda abajo. Arma la ofensiva. Claudia López. Vamos a ver cómo juega la preparación física de ambas boxeadoras. Se las nota a las dos un poco cansadas. Arma López siempre la ofensiva. Primero ella. Aunque no tanto como el round anterior. No. Es continuo, Wess. Trata de salir con derecha. Claudia López. Tira desde afuera y llega. Kalisha West. Buena derecha de López. Wess cada vez que tira golpes, no tira una o dos piñas aisladas. Son siempre arriba de atrás. Cada vez le permite hacer más. Kalisha West a Claudia López. Más allá de que recién entró con una buena derecha. La californiana, la campeona del mundo. Últimos 10 segundos de este sexto asalto. Deberá acelerar Claudia López que ahí ha recibido. Vuelve a recibir. Y me parece que le va a alcanzar para ganar la vuelta a Kalisha West. Se fue la sexta nomás. Fueron dos maniobras exactamente iguales. Calcadísimas que le sirvieron a Wess para ganar la vuelta. Fueron 2-1-2 con pausa entre medio para que descarte el golpe Claudia López. Ese es el problema muchas veces de trabajar en la larga distancia con golpes curvos. Con un pequeño movimiento para atrás el adversario lo esquiva. Bueno, tenemos tres puntos arriba a la local, ¿verdad? A la norteamericana en realidad. Esto es en Rosarito, Baja California, México. A unos 15 minutos de la frontera entre Tijuana y San Diego. A una hora y media nada más de auto de Moreno Valley. Donde vive cerca de la ciudad de Los Ángeles. Donde vive Kalisha West. Por eso decíamos hoy. Por eso decíamos que si llega a dar el batacazo hoy Claudia López. Es más meritorio todavía porque está pidiendo prácticamente contra la local. Séptima vuelta. Total expectativa entre el EU. Ciudad Natal de Claudia López. Se le dará. Le quedan 8 minutos de combate. Trata de meter abajo. Cuidado con ese cruce. Llegan las dos. Pero es más efectista Kalisha West. Ya las piernas no responden como antes. Estática, un poquito más estática ambas boxeadoras. Pero le perjudica más a West porque la obliga a pelear. La sorprende cada vez que lanza a la derecha. La sorprende la Argentina. A la campeona del mundo. Otra vez. El contraanticipo. La quiere arrinconar. La campeona a Claudia López. Menos de un minuto para que se vaya a la séptima vuelta. Deberá ser un poquito más la Argentina si quiere ser campeona esta noche. Si quiere sumarse a la larga lista de campeones mundiales que tiene el boxeo argentino en la rama femenina. Imaginamos a todas prendidas, ¿no? A la pantalla de Fox Sports. Menos de 30 segundos, como usted ve ahí en pantalla. ¿Se estarán guardando para los tres últimos? De alguna manera, por lo menos creo que Claudia López sí. A West por momento estas pausas le deben venir muy cómodas. Buena derecha de Claudia López. Atención. También buena la derecha de Kalisha West. Van y vienen. Y se terminó la séptima. ¿Y ahora qué decimos? Que se la nota cansada a Claudia López. Se la nota cansada. Y quizás en esas pausas que hace... A ver qué dice Montesino. Tirále uno o dos. ¿Por qué tirás de izquierda y de la derecha y de la izquierda de acá? ¿Eh? ¿Qué asalto el séptimo difícil de puntuar, Martín? Difícil, difícil, pero creo que ha sido un poquito más West por las pausas que hace López. Le están pidiendo desde el rincón el uno o dos. Son golpes con los que ha llegado claramente. Golpes con los que ha llegado. Sin embargo, cuando de repente logra filtrarse debajo de esa guardia, opta por los golpes curvos, que son aquellos que no le dan frutos. Y la media distancia ahí cuando sale, cuando se aleja de la rival a la media distancia, es cuando West coloca las manos en punta larga, porque López sale no distraída, pero sí muchas veces desarmada, desacomodada, por decirlo de alguna manera. Octavo asalto, título del mundo, Gallo, OMB la versión. Tenemos cuatro puntos arriba a la campeona del mundo, Calilla West, en contra de la argentina, Claudia López. Ahí está tratando de amagar para entrar, tiene que buscar la situación de desborde, Claudia López. Si se quiere llevar el premio gordo esta noche. Tiene que evitar la media distancia y obviamente la larga debido al alcance de brazos que tiene West, que es lo mejor que hace. Tratar de mantener esa larga distancia con golpes en punta es lo mejor que hace Calilla West. Que ha intentado, ha intentado Claudia López, eso no hay dudas. Fue la que armó el combate, al menos desde el segundo hasta el sexto. Bueno, el cruce. La esperanza de un cruce. Buena derecha de la argentina arriba. Se quedó ahí en la zona de fuego. ¿Sabe qué le voy a decir? ¿Qué? Que en argentino, demasiado mulera esta West. Buena derecha por adentro de Andrea López. Y otra más. Atención con esta, ¿eh? Buen cruce, buen pasaje para la argentina. Quedan 25 segundos. No se queda atrás la campeona, pero la que llegó mejor es Claudia López. Por eso retrocede Calilla West. La situación más favorable para Andrea López en lo que va de la pelea. Pero tiene una buena campeona enfrente. Por eso se cruzan golpes en el centro del cuadrado. Atención con esta acción. Cuidado. Se acierta una mano, puede meter el pleno Claudia López. Pero se está yendo la octava vuelta. Calilla probó de qué está hecha la boxeadora argentina. Pero también aguantó bien West. Se fue la vuelta. Quedan dos. Cada vez que llega, cada vez que van a un intercambio de golpes en iguales condiciones, es más López. West retrocede. Y eso por ahí es lo que podemos hacer ahora. Es lo que puede hacer que este round lo puntuemos 10-9 a favor de la Argentina. Sin dudas, sin dudas. Estoy de acuerdo Martín, sí, claro. Creo, creo que eso es lo que ella, quizás, quizás sin descuidar tanto la guarda. Porque muchas veces el hecho de tirar y tirar y tirar y estar llegando hace que nos descuidemos de lo que viene. Le quedan cuatro minutos a la pelea. Seguramente Claudia López va a buscar una situación similar a la que se vivió en el round anterior. Seguramente va a buscar el cruce que le permita la mano de la gloria. Lo logrará. Estamos en pelea, estamos en el octavo, en el noveno, perdón. Es a 10. A ver qué intenta Claudia López. A ver si puede primerear. Ahí está, ese es el intento. Ganaron el anticipo. Toca con sur arriba, pero es un golpe que estaba poco sustentado. Atención con esa izquierda por adentro. Es la izquierda en punta la que más tiene que usar la chica 10. Bien ahí Calilla. Bien Calilla anticipando con una izquierda en punta. Está buscando el ángulo de tiro Claudia López. Hemos conocido esta noche por la pantalla de Fox a una buena boxadora como Calilla West. Sin dudas, sin dudas. Una gran tiempista que hace uso de eso. Sí, llegó muy bien. De sus brazos largos. Llegó muy bien. Y trabaja muy bien en punta, le voy a decir. A sabiendas de que las tarjetas tendrían que estar a su favor, Calilla West ahora empieza a caminar el ring. Buena izquierda ahora. De la campeona. No encuentra las maneras. Claudia López. Vamos a hacer hincapié también en que Claudia López debería cortar el ring en lugar de seguirla de atrás. Recalquemos el buen movimiento de piernas que tiene la norteamericana. Último cruce de este noveno asalto. y se fue nomás, le queda un episodio a esta novela. Ha sido más en este round. West. Por eso mismo, por eso que decíamos del movimiento de piernas, de trabajar muy bien con los brazos extendidos. y de López no encontrarle la vuelta en este asalto. No encontrarle la manera de meterse debajo de la guardia de la norteamericana como para colar algunos de sus golpes. Sobre todo esa zurda. ¿Qué estarán pensando los rincones? Vamos a ver qué actitud toma cada boxeador en el último asalto para deducir cómo la ven los rincones, ¿no? Porque a veces los rincones la ven de una manera, nosotros de otra, los jurados de otra. Señoras y señores. Sin dudas, nosotros creemos que tendría que ganar por knockout Claudia López para revertir el resultado final. Último asalto. Título del Mundo Gallo, versión OMB. Calilla West es la campeona. La zurda argentina, Claudia López, es la que busca destronarla. Y ahí se van a dar. Y ahí se van a cruzar. Tienen dos minutos para resolver sus diferencias. Después habrá tiempo para descansar, le habrán dicho en el rincon a Claudia López. Que mete una buena izquierda ahí. La toma retrocediendo. De lo que estamos seguros es que no se han acomodado los estilos para esta pelea. Para nada. Para nada. Ambas boxeadoras fueron superadas en algún momento del combate por su contrincante. Ya sea López molestando a Wes en la corta o Wes no dejando llegar a López en la larga. Se va cerrando la pelea. Va a quedar todo en manos de los jueces. Últimos 30 segundos. Mete una buena izquierda Calilla. Que suma, eh. Uno de los últimos intercambios. En el centro del cuadrilátero. Y se está yendo el título del mundo. Tira a la derecha la chica 10. No logra conectar. Trata de buscar arriba. Las dos están cansadas. Saben que tuvieron enfrente a una respetable rival. Lo sabe López, lo sabe West. Y lo sabía en la previa Juan. Exacto, su papá Juan West. Y se fue nomás la pelea. Ha terminado la pelea. Nos vamos rápidamente a la pausa. Volvemos con el fallo. ¿Quién habrá ganado? Ya seguimos. Regresamos con el fallo de la pelea. Esa es Claudia López. Momentos tensos. No fue una pelea de grandes diferencias desde lo óptico. Pero sí, Martín, tiene 5 puntos en favor de la local. Por algunas cuestiones que por ahí no se perciben de manera muy notoria, Martín, ¿verdad? Claro, claro. Quizás no para el ojo del fanático. A ver el fallo. Damas y caballeros, antes que nada, les voy a solicitar un fuerte aplauso a ambas gladiadoras, por favor, que nos dieron un extraordinario combate esta noche. Después de 10 rounds de combate, nos vamos a la tarjeta de los jueces. Los jueces, Sergio Caí, calificó este combate 95 a 95. Fabricio López, 98 a 92. Y Erika Contreras, 98 a 92. Por lo tanto, la ganadora por decisión unánime. Y aún ha ganado Calicia West. Una tarjeta da empate. Bueno, 95 a 95 de una tarjeta. Calicia West, entonces... Retiene su título, Gallo, versión OMB. No pudo ser para Claudia López. De este modo vemos cómo festeja la boxeadora oriunda de California. California, vamos cerrando esta noche de boxeo, Martín. Últimos conceptos. De verdad, lo que hay que tener en cuenta esta noche es que Claudia López, si bien no pudo traerse la corona que fue a buscar, tuvo una gran exposición en el norte. Y eso es realmente muy importante para futuros trabajos, como le llama el boxeador. Fue una gran contendiente para West y eso le va a servir a su carrera. Chau, gracias por habernos acompañado. Un gran abrazo.